Antes de que empiece el vídeo quiero pedir que te suscribas al canal, que actives la campanita, que dejes tu like y que pongas un comentario de apoyo si quieres más vídeos como este Y recordad que si llegamos a los 10.000 suscriptores antes del 30 de julio haré un sorteo super épico para los 10.000 suscriptores Es muy difícil pero se puede chicos, suscribiros al canal, activar la campanita y dejar vuestro like Dicho esto espero que os guste mucho este vídeo y bueno dentro del vídeo Vale chicos antes de que empiece este vídeo tan interesante que vamos a ver ahora usando un coche Quiero pediros una cosilla y es que yo he grabado este vídeo usando yo el coche ¿vale? Lo he usado yo en mi videojuego, en mi forna y todo hace nada, 10 minutos Pero el OBS me lo ha grabado fatal, pero no porque me lo haya grabado fatal sino porque mi ordenador tiene un procesador i3 Vamos que es una patata el ordenador y se veía super mal Y digo para traer mala calidad a mi canal no lo traigo, he eliminado el vídeo que había editado, renderizado y dicho la miniatura Así que he encontrado un vídeo bueno que se ve lo mismo que yo he hecho Pero desde otra persona, desde otra perspectiva Así que espero que apoyéis solo por el mérito de borrar el vídeo y me he tirado aquí llevo ya dos horas Para traeros buen contenido, así que chicos espero que apoyéis con un like y todas esas cosas Dicho esto este es el vídeo que tanto me ha costado hacer No, 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 no Como habréis visto en el vídeo, ahí tenemos una persona, un usuario, utilizando el nuevo carrito de corcho de golf de Fortnite Y bueno, pues en el vídeo se ve como se montan dos personas De la opción a montarse dos personas La persona puede disparar a la segunda persona que está en el coche y matarla muy fácilmente Ya que el objetivo es más grande En el vehículo, en teoría, puede disparar Si el coche se choca más de cinco veces, explotaría, se destruiría, ¿vale? La cuarta vez ya estaría muy tocado y con un disparo o dos se rompería Es muy fácil encontrar estos coches por el mapa Hay como cinco por partida, cuatro o cinco por partida, o tres, depende Y ya te digo que el coche se destruye Como vemos, tiene muy buena movilidad No es muy rápido que digamos, pero tampoco hace falta ser rápido Porque la movilidad es bastante buena como hemos visto en el vídeo, chicos Y bueno, pues eso, que se pueden montar dos personas Se pueden disparar, pueden disparar las personas El objetivo es más grande, el coche es bastante rápido Puede derrapar, el usuario que ha subido este vídeo no lo ha hecho Pero yo en mi vídeo sí que he derrapado, no lo voy a subir Porque se ve súper mal y no quiero traer mala calidad, como ya digo Pero se puede derrapar con el coche súper bien Y se ve muy bien en los derrapes, muy guapos, chicos No se puede atropellar a la gente Es decir, yo lo he intentado y nada Se choca y se queda calado el coche, por así decirlo No se puede atropellar a la gente Se para, es como si fuera un muro, ¿vale? Lo atropellas y te quedas parado seco Eso es una cosa que me gustaría que quitasen Ya que me gustaría atropellar a la gente, ¿no? Y quiere quitar la vida Pero también, ¿cómo se haría la cinemática de atropellar? Es muy difícil, por eso han hecho Que no se puede atropellar y que sea como un muro A ver si meten más vehículos, esto lo están haciendo de prueba Obviamente han metido este vehículo como probar A ver si se deja el usuario o no Y a mí personalmente me ha gustado mucho la movilidad del vehículo Y el funcionamiento en sí Es muy complejo, es decir, es muy simple, nada complejo Y muy fácil de usar Y nada, pues te puedes divertir un poco más con carreras de coche y todo eso También han quitado parte del juego Han metido un nuevo más, muchísimos mapas Pero si eso lo queréis, lo hacemos en otro vídeo Dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que dejen un like, que suscríbete al canal Que activa la campanita Y sabéis cómo se ha gustado todo la intriga En el siguiente vídeo os lo sabremos Adiós 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 Adiós